Música Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Androa llamado Heroes Strike Como vemos pues estamos aquí en la pantalla del personaje Vamos a empezar introduciendo nuestro nombrecillo Aplicamos el cambio, vemos ahí nivel 1, sin clan, de momento no he echado ninguna partida Vemos ahí historial de batallas Para la batalla, Club Royal De momento no nos dejan reclamar nada Tipo de juego Tienda Vale, se desbloquea nivel 3, ya nos dicen Habilidades Tenemos 50 monedas pero no me deja mejorarlas igualmente Al menos no de momento Por aquí arriba para mejorar personajes De momento tampoco nada Vamos a echar aquí una partida normal Recluta 1, nivel más básico Personajes, solo tenemos a ese No hay mucho donde elegir Si queremos imitar aquí algún aliado Ahí vamos Y ahora pues nos toca esperar un ratito Hasta que encuentra gente con la que jugar Vemos que no ha tardado demasiado Así que ahí vamos Bien, ha cargado rápido Igual tengo que parar yo un momento a configurar aquí los controles A ver Si, esto no viene configurado Ahí estamos Vamos para allá Vamos cogiendo aquí las bolitas esas Que parece que da experiencia Cuidado, escóndete Bien, colacióncilla Súbeme esto Escudito Eso es, dale No, para el otro lado Cuidado ahí Casi está fuera Vamos, dale Bien Hemos matado a uno Y me olvidé de ponerle el sonido al juego Bueno, luego se lo pongo No pasa nada Hasta lo echamos sin sonido A ver esta habilidad aquí abajo Bien, otro fuera Dale para allá Vamos a estar aquí Vamos Ah, ese es amigo Fallito técnico Un montón de estrellas que hay aquí Cógelas Y ahí vamos Bien Otro fuera Se me ha escapado Doble kill Eso es Vamos 30-15 Vamos ganando Quedan 38 segundos Bien Uy ¿Por qué poquito? Bien Doble kill otra vez Cógeme sus estrellas Esto por acá Están cayendo fácilmente Más estrellas Por aquí Tienes que me lanzaras esto ya Estamos sin mana Y sin vida Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Yo diría que tenemos la victoria Y voy a ponerle un segundo aquí El sonido al juego Bien, vamos aquí a siguiente Hemos subido una estrellita Ok Luego nivel 180 monedas Parece ser que ahora esto así Ya lo podemos abrir 30 monedas Una pieza de venca Esta tiene que ser una habilidad Ok Vale Parece ser que dos victorias Para el siguiente cobrecillo Pues nada Vamos a la batalla Batalla Y en contra de la partida Ahí vamos Ahí vamos ¿Qué haces ahí? ¡Colgado! ¡Uf! Es que me engancho guay Bien, bien, bien Otra habilidad más de daño Curándose las poquitas Venga, cójame aquí La experiencia toda esta Nuevo nivel 7 Más daño Nivel 3 ¡Ey! ¡Que se me muere! ¡Corre! ¡Uy! Casi, pero no ¡Eso es! Bien, bien, bien Cogeme eso Y si subo de nivel Igual mejor Y ahí venía ese control de intención Bien Más curación Nivel 4 20-16 Fuera Escudito Pero cárgatelo Menos mal Rápido Rápido, dale Eso es Eso es Bien Más estrellitas Escudito Por aquí Parece que no se puede subir más De nivel 6 Parece que no se puede subir más de nivel 6 Se está todavía a nivel 4 Eso es Dale, dale Y otra victoria más Eso es Cargando Hemos matado a 11 Hemos tirado de sus playas No sé por qué Si he matado a 11 He muerto 0 veces Se le ha muerto 2 17 existencias Siguiente Imagino que haría el más daño Y por aquí de momento nada Nos falta todavía una victoria Pues dale por aquí A la batalla Fin match Vamos a echar ya la última Eso sí No hemos mejorado a ninguno Ni siquiera habilidades Lo bueno es que hemos ganado todas Y aquí la gente no debe de saber cambiarse el nombre Andas todos con el nombre por defecto Dame experiencia Eso es Nivel 2 Vale, fuera Fuera, fuera Bien Este debería de haber cogido las estrellitas esas Bien Nivel 3 Recarga rápido Corre Uf Por qué poquito Iremos sobrevivido Venga Un poquito más de experiencia Y ya subes de nivel Eso es Ay, vale Esta habilidad es nueva La primera vez que me la he echado encima Uf Solo hay Eso es Niquelao Me gusta el personaje test 27-13 Ey, casi me da Corre Corre Uf Por qué poquito No sé si arriba hay curación también A ver Sí Aparto me faltó un nivel Esto se acaba ya Se acabó Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Y bueno 8-05 Tampoco se está mal Y nada En principio Nada más Nos vemos Chavales Hace Hace